¿Se acuerdan del conflicto Georgina Barbarosa-Mirian Lanzoni? Sí. Una que le vende la casa a otra, la otra que le dice ¿Qué me lo hiciste? Una casa que se rompe, se caen los techos, ¿se acuerdan? Sí, sí, lo he roto. La invitaron a Mirian Lanzoni, hay que ver el programa de este canal, para que haga su descargo. ¿Y? Fue breve el descargo. ¿En serio? A ver. ¡Empecemos! O sea, está entre nosotros Mirian Lanzoni. ¿Castín? Que tiene un despelote con Georgina Barbarosa. ¡No! ¡Mi nueva vecina! ¡Y vamos al tape! Bloqueé a la señora que compró mi casa porque me estaba torturando. Ella es insoportable. ¿Quién es? A Mirian Lanzoni. ¡Acabue este! Aparentemente, y esto le va a gustar mucho a Mirian Lanzoni, que voy a contar. ¿Me está chequeado? Le va a gustar mucho a Mirian Lanzoni, que voy a contar. Cuidado. Georgina Barbarosa, ¿había tenido convenientes al venderle una casa a otra famosa? ¡A Florencia Peña! ¡A Florencia Peña! Suporta tres carajos. Repito, si no estuviese Pampita y, por ejemplo, era Laurita Fernández, no llamaba a Nicole. Ahora, se está yendo Mirian Lanzoni. ¿Qué pasa? Se fue a la casa. No, no, fue al baño, chicos. Ah, se fue eso. ¿Por qué? Tengo las bolas llenas. ¿Se enojó? Le va a gustar mucho a Mirian Lanzoni, que voy a contar. Mala leche. ¿Se enojó? Le mando un mensajito de texto mientras. ¡Hijo de puta! ¿Te mando un mensaje y está acá? ¿Pero para tan grave es el asunto de la casa? ¡Ij! Está re enojada. Se fue muy ofendida. ¿Por qué? Porque no la presentaron como una figura, una artista que ella es. ¿Por qué la vendimos? Y la vendieron hablando de un problema que ella no quería hacer referencia. Los artistas egocéntricos y depresivos. Los artistas enfermos que se defraudan. ¿Y por qué se enojó tanto, tanto? Porque no la presentaron como... Es que la alfombra roja no la tenemos acá. ¿Qué da? Yo es que todavía no la había presentado. Pero ni siquiera... Pero no la había presentado todavía. Es una venta. Es una venta, la vendí. Tiene un despelote con su señora Maravillosa. Tiene un despelote con su señora Maravillosa. Nueva vecina. ¿Qué se hace, Ángel, en estos casos? ¿Se destruye a la persona que se fue o la dejamos pasar? No, no. Se le explica, ¿no? Los artistas siempre manteniendo la mentira de que son imprescindibles en la vida. Una de las personas más queridas en el ámbito de la producción televisiva, Mirta Colli, que la veíamos ahí. Hermosa. Amorosa. Quizá fue el punto de la discordia. Porque los productores a veces también te llaman y te mandan mensajitos. Miriam, ¿tenés ganas de venirte al programa? Queremos hablar de tu trayectoria. Vamos a hablar de tu cliente, vamos a cuidar. Queremos hablar de tu carrera, de tu crecimiento. De los éxitos que ha tenido. ¿Y puedo vender lo de Carlos Paz? Sí. Sí. Pero por supuesto, veníte. Pero no vamos a hablar de mi casa. No sé. No. 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 Al pasar. Y la presenta, vamos a hablar del quilombo que tuvo con ella. Y la otra se fue. Pero no la habían presentado todavía. Era una venta. No la habían presentado. Y vendieron el bolonqui de la casa. Vos me dijiste que había un descargo. La trajimos porque tú vas a hablar del bolonqui de todo. Le vendió una casa reventada. La gente de la televisión. No, no, Lanzoni sos susceptible. Pero sí, además, enumérame tres títulos que hayan sido exitazos que rompió la taquilla de Miriam Lanzoni. No, no importa, no importa, no importa. Se hizo éxito. Lo aclaraba la dirección. Alejandro Fantino. Me pelé con Fantino. Me amigué con Fantino. Alejandro Fantino. Cualquiera tiene derecho a que lo ponga. Es una laburante. Yo lo hubiera engañado. Bueno, tenemos a Miriam Lanzoni, una estrella del mundo del espectáculo, que se va a sentar con nosotros. Y vamos a hablar un poco de toda su carrera. Estrenó en Broadway. La tengo ahí, la tengo. Y una vez que se sentó, ¿qué pasó con la Zacarías? La quiere matar, Miriam. Yo no lo sabía. Y si se te va, es como diarco. La televisión estaba entrando, ¿viste que cuando entrás al canal por el pasillo... La gente de la televisión está muy susceptible. Total, como nosotros, escuchame.